Jamblo Orquesta es un grupo musical que se suma al Salsa Feds que se realizará los próximos 21 y 22 de diciembre en el Club Infantas. Habrá participación de talleristas, grupos de baile, coleccionistas de salsa, habrá showcase que es una audición abierta a todos esos nuevos talentos que quieren mostrarse y que quieren participar en el evento. El evento contará con diferentes actividades que involucran la salsa como género musical. Tiene una parte didáctica artística que es de 9 a 12 del día y luego de 2 a 6 de la tarde y de las 6 de la tarde a 12 de la noche serán las muestras de los artistas locales y las orquestas que vienen de afuera. Porque Salsa Feds lo tiene todo para la familia, para el que quiera aprender, para el que quiera tener conocimiento sobre lo que es este género musical salsa y porque el solo hecho de decir salsa ya nos sentimos en fiesta. La invitación es a todos los barranqueños para que no se pierdan de este evento artístico. Bueno, los invitamos cordialmente a todos, la comunidad salsera de Barranca Bermeja, a que participen en el Salsa Feds mañana viernes 21 y sábado 22 en el Salón API del Club Infantas, no te lo puedes perder. La actividad está dispuesta para el disfrute familiar. Quiero로 Jean, muchas gracias. ¡Gracias!